Música Pero está la cosa muy suave por ahí La cosa está muy suave por ahí, eso no me gusta Que boca caña, coño Sombramos, asombramos Especial dedicación para el cine de Urbantú Para los kinder, para el huevo y para el cine Esas cabecitas, coño 1, 2, 3, 4 Música Está venido un mundo tan oscuro sin querer Mentido en la mierda, se acuerdió pudiendo tener Aquello que quería, que ahora te lamentó Te miras el épico y solo ves El reflejo de una mierda consumida A causa de que sumieras a pesar O te dieron elegir O así fue aquello que creías conocer No te engañas, si no te caes Cuerpo muerto, mente y vacía No pienso que hizo consumida Directo a un milagrático La vida detrás, un sabor ácido Ácido, ácido No, no, aceptarlo Algo en tu preso, hay que portarlo Me muestra postura, una enfermedad oscura No me lo que hace nunca, una enfermedad oscura No me bajas de que empieza Su estupida, hoy comienza No me bajas de que empieza Su estupida, hoy es el dolor De haberlo vendido todo Tu estupida, hoy es el dolor Y ahora, el fuego solo No me bajas de que sumierta El generoso corroe por su cuerpo Dejándose la vida No puedo que creía dominar Claro, confundido En directo, suena mi mota Profundo en el calor de su propia vida Si, lo que piensas Es lo que intentas hacer Quítate la vida Para estar de otro lado Ya vengas con esa Cuerpo muerto, mente y vacía No pienso que hizo consumida Directo a un milagrático La vida detrás, un sabor ácido Ácido, ácido No, yo aceptarlo Para una potencia Hay que portar Una falsa pastura Una férrea de la cintura El futuro que se viva Una falla de la cintura Tu me bajas de que empieza Su estupida, hoy comienza Tu me bajas de que empieza Su estupida, hoy es el dolor La fe lo vendido todo Yo me estoy Y ahora, el fuego solo Y ahora, el fuego solo Este aplauso para ese bajista Señores Sí, sí, sí Y la guitarra, señores Menuda, el fuego solo Me paguece en piedra, por tu vida, hoy es tu viento Me paguece en piedra, por tu vida, hoy es el dolor Y haberlo perdido, no, no me toco Y ahora se encuentra solo, el dolor Y ahora se encuentra solo Muchas gracias a todos, en serio, por aguantarnos Les doy el aplauso, Toño ¡Hasta mi canario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!